Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal Estamos aquí con... Hola, Sara Fruta madre, tío Hola, ¿qué tal, Sara? Bueno, desde aquí, ¿vale? Antes de empezar Estamos en Ultimate Chicken Horse, como podéis apreciar Voy a hacer un llamamiento Por favor, señores de Ultimate Chicken Horse Que nos habéis mandado camisetas y todo, o sea Muchas gracias y todo eso, ¿vale? Actualizar vuestro puto juego, porque nos gusta mucho, ¿vale? Eso, tío, más mapas, más mierda Más cosas, guays, joder O sea, nos mola mucho, pero es que no actualicéis nada O sea, así, no, ¿eh? Así, no Como dice el jefe final de Destiny Más, necesito más Más, más Bueno, vale Vamos allá, vamos a jugar la cascada ¿Por qué? Pues porque es mi partida Efectivamente Bueno, Sara, mucha suerte en la vida, ¿vale? Que la fuerza te acompañes Eh, yo no he elegido esto Ah, pues yo sí, la verdad que sí ¡Siu! Vale, hay que tener mucho cuidado porque somos ultra nubs ahora mismo, ¿vale? Ay, Sara, te bañaste Está bien fácil esto, wey Ey, pinche poronga Pero ya estoy en... ¿Qué has dicho? ¿Pinche poronga? ¿Ya he llegado? Así No he escuchado nunca jamás a un mexicano decir pinche poronga O sea Yo tampoco, pero es que si me mezclan las cosas en la cabeza, ¿no te pasa nunca? Sí, me pasa mucho Vale, si lo hago así, ¿sabes qué pasa? Que ya no podemos subir Sí, sí que podemos porque si saltas al de abajo subes por el revés Sí, los huevos de Manolet Bueno, los huevos de Manolet no sé cómo funcionan, pero... Pues, a ver Unos huevos funcionan como funcionan O sea, Sara, tampoco... ¿Vale? Para, para, para Falta la derecha ahora, otra vez Ahí estamos, ahí estamos Yo porque me caí ¿Ves? Porque te lo he dicho ¿Ves cómo te lo he dicho? Que sí que se puede Soy buenísimo Y soy yo la que te lo dije No, que soy buenísimo Puedes darle ¿Me imaginas que no me penalizan? Por su normal Fuera Un poquitito más Claro, que está muy fácil Ah, sí Vamos a complicarlo Ahí, perfecto Para que no llegue nadie Vale, para, 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 para Para, 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 para Vale, vale No está fácil, ¿eh? No está tan fácil, no Pero tú lo vas a conseguir Porque eres buenísimo ¿Otra vez? ¿Pero por qué se resbala? A ver, Sara Porque es difícil, ¿vale? Es difícil It's hard It's a little bit hard A ver Me he enganchado, me he enganchado Mierda, mierda, mierda Vale ¿Y te has enganchado de qué? Que me enganché el cable con el pie, tío No podía Ah, pues no te enganches, muchache Muchache Ay, can buggy Vale, vamos a complicarlo un poquito más Vale Ay Bueno, tú has puesto el pifostio ese ahí Tampoco está mal, ¿eh? No, no, no Para, para Que yo no quería Yo no quería Yo no quería Yo no quería Tanto la quería Tanto que yo Tu padre Vamos a ver Por ella moría Es que es muy chungo, tío Parece que cuando no quiere saltar No salta Salta raro A ver, es que encima Cuando te pones a... Un poco nervioso, ¿sabes? Se te va todo el traste Vamos a ver Voy a hacer una cosa Y yo otra ¿Qué haces? Joder, la vida ¿Pero qué haces, hippie colgada? Bueno, pues nada A la chuparla Vamos a hacer un mejuque Si voy ganando, ¿eh? A mí me da igual A mí me da igual No, 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 no ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Para, para, para ¿Vale? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué fácil! Ay, me ha... Pero me ha... Me ha aplastado Yo es que soy buenísimo Me agaché Digo, me voy a morir Yo me agaché y me aplastó Tú te agachaste No, pa, fornada Toma Porque soy... Porque soy... Un misionario Venga Podéis poner más trampas Que no sea esto, ¿vale? O sea Yo voy a defender la posición ¡Ja, ja, ja! Defend base Tienes que llegar dos veces, ¿eh? Yo te aviso Advice it A lo mejor Se está agachando, bueno, pues vale Vaya mejunge de mierda que hay ahí, pero ¿Ves? Yo he hecho exactamente lo mismo que antes Yo no llego, pero tú sí Pero a ver, es que no es mi culpa No, ya, será la mía Vamos a ver, voy a seguir cubriendo La posición ¿Cómo cubro la posición aquí? Vamos a ver ¿Podría hacer así, por ejemplo? Si no, por poder podrías Vámonos Tomo, es ¿Vale? A ver, tienes que llegar tres veces para empatarme Con lo cual Mira, 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 hago así Entonces me agacho Y hago así y llego ¿Ves? Es que para una vez que llego, llega tú también Porque he hecho la misma táctica Dos veces, no, tres veces seguidas Pues yo la he hecho diferente y he llegado Ya, pero yo soy así de bueno ¿Sabes? Esto es como los pilotos del mundial de motos ¿Qué? Que clavan sus tiempos una vuelta tras otra Pues lo mismo Eso es lo difícil, Sara Eso es lo difícil Piénselo, piénselo Joder ¿Vale? Es impresionante, tío Mira, 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 mira ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo mismo cuatro veces ¡No, no, 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 no! ¡Nin, no, nin, no, nin, no! Bueno, no pasa nada, Sara He ganado yo el primer mapa Ya está No, no, y ganaste el segundo Es que hace muchísimo que no juego Ya no sé cómo se juega esto A ver, es, 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 es Complicado Es complicado Vamos a decirlo así Vamos a decirlo así Para que acabes ya, ¿vale? Pero Ya, ya, ni quiere, ni quiere continuar ¿Para qué? Si me muero todo el rato ¡Qué zorro! Pero, Sara, cuidado ¡Vale! ¡No! ¡Uh, my God! Vale, me he salvado, me he salvado, me he salvado ¡No! ¡No, no, 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 amigo! ¡Monedita! ¡Y aspirante! ¡Y... ¡Uy, llego! ¡Bororor! Pues nada, bueno, tengo una moneda Mira, algo es algo Efectivamente He puntuado un punto Yo también, ¿eh? Yo he puntuado Ya, ya, pero yo una moneda Tú no ¡Ja, ja! ¡Rect! Me da igual No, no, espérate Esta la voy a poner aquí Por si acaso, ¿vale? Que al final con la tontería Las monedas Igual me ganas ¿Vale? Entonces ¡No, no, no, no! ¡Que no me ha dado! ¡Qué falso! Y aquí no te... ¡Qué falso, tío! Es que soy buenísimo Es súper falso ¿Qué falso? ¿De qué? Que no me ha dado el... La hélice Y me ha matado igual ¡Vamos! La primera victoria para el papu ¡Oh, my God! Mira, mira, mira Que me salgo del papel Bueno Vamos a hacer una rebenja, ¿vale? Pues Estamos La ganja de Playmobil Sí, sí, aquí es No, no, no Para, que no llego Que no llego Que soy reter Ahí estamos Eres reter Reter Reverf Hola, ¿qué tal? Reverf Arthur Arthur Madre mía, estás enferma, ¿eh? En el... Binerf Isaac Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa ¡Hala! Pilla la moneda Estás realmente invitada A pillar la moneda Vale, la has cagao Pero de una manera bastante Importante, ¿eh? Compañera Ajá Pero tío, que no llego Yo sí he llegado Ya, ya, me he dado cuenta Pero yo no ¿Y por qué no? Porque yo no llego Ahora, pero yo creo que llegas Si saltas a última hora, ¿eh? Como que yo he llegado Si saltas, ahí llegas Si yo he podido llegar Tú podías llegar Ya, claro Sí, sí Sí Empudiendo Claro que puedes Espérate Ahora, ahora también vamos a poder llegar Tranquila ¡Guay, la mierda, Daniel! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora es peor Porque ahora es más difícil ¡Ja, ja, ja! Boa, tío Es imposible Hay que hacerlo rápido y furioso Si no, es imposible ¡Aaah! O lo haces a la primera O es a ser divino Efectivamente Por eso yo sabía zumbando ¿Sabes? Y encima cogiste la moneda Me cago en toda la leche, tío ¡All planet! ¡All planet! Vale, a ver ¿Qué trampas nos dan ahora? Espérate ¡Ay, ay, ay! Vale ¿Qué coño? ¿Qué me atrapa? ¿Qué me atrapa? ¡Uf! ¡Uf! Los dos Concentrados Los dos súper concentrados Ahí en plan ¡Buah, chaval! Rápido, rápido, rápido Vale, espérate, espérate Esto aquí ¿Pero qué? ¿Haces pedazo de cochina? ¡Ahí está! Vale Bien ¡No! ¡Hola! ¡Olé! Venga, venga 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 Es que metes un súper salto Y como es a mí ratatrapa No te caes Pero si a mí me atrapó Desde que salté antes ¿Qué me está container? The fucking madness Pero, pero Bueno, tío Estoy flipando ¡Oh! 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 ¿Pero yo por qué no he saltado? Mira, 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 mira Mira desde donde me absorbe ¡Uh! ¿Ves? Que no puedo Que no puedo ¡Ay, mierda! He saltado mal, tío Pero yo no lo entiendo Como lo hiciste antes O sea, no, 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 no Mi cabeza no Si saltas en el borde Te lo pasas Por encima Te lo pasas por la piedra ¿Vale? Vale Venga, la torre de pisa La torre de picha ¡Hola! Que te veo hiperbug ¡Para! ¿Pero qué pasa? Que te veía hiperbuguead Guay, tío Te veía hiperbugueadísima ¡Cuidado! Ah, la moneda Vale, vale ¡I'll calculate it! ¡I'll calculate it! Ya, ya, ya veo que escondes cosas No, no, no Es muy injusto Porque tú sales de ceras Y te da tiempo a coger carrerilla A mí no me da tiempo No, pero Pero si no fue por eso Es porque Nada más salir Tienes que hacerlo Si no, es imposible No, no, pero es que tú sales A ver, ¿cómo te explico? Yo salgo encima del hielo Entonces no puedo correr Ah, no Yo es que te vi Bajo tierra No sé por qué Pero te vi bajo tierra ¿Ves? Mira dónde salgo yo ¿Ves? Entonces yo aquí no puedo correr Tú sí Oh, qué bien, tío No me ha dado cuenta de eso, tío Joder Por explicarte cosas Y no me avisas, ¿sabes? ¿Y yo qué le hago? Yo qué sé ¿Pero has vuelto a poner otra moneda ahí abajo, tío? Claro ¿Eres la cosa más guarra? ¿Pero por qué guarra? O sea Tío, eres súper cero Pero si tú pusiste monedita ¿Qué me estás con Tyren? ¿Monedita dónde? Yo no he puesto ninguna monedita ¿Cómo que no? Si pusiste la primera monedita de todo el programa En la meta, tío ¿Ah? ¿Ah? No escondida Ah, 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 ah Bueno, Sara ¿Ha estado bien? ¿Ha estado bien? ¿Ha estado bien? Ha sido divertido Sí, sí, me ha pasado súper bien Venga, acaba ya Que me quiero ir a jugar Bueno, chicos Espero que os haya gustado Si os haya gustado Dadle likes, ¿vale? Podemos volver a 3 Chicken Horse Y decirle a los creadores Decídselo, ¿vale? Por influir, ¿vale? En que hagan más cosas Así que, nada Nos vemos en el siguiente vídeo Bueno, un abrazo Chao